Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al décimo tercer episodio de Pokémon Ultra Espada Raijilog. Si no habéis visto el episodio anterior, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, porque menudo combate más legendario contra Judit. Ya sabéis, tenéis todas las reglas del log en la descripción, en el sistema de estrellas y por supuesto toda la serie entera. Así que bueno, lo dejamos en lo del mural este que parece que se rompe y no se rompe. He ido rápidamente a curar y he seguido grabando, ¿vale? Así que estoy grabando esto justo después del duodécimo episodio. No sé si aquí hay combate contra Berto, creo que sí. Así que si hay combate contra Berto, pues bien, porque es combate importante y nos puede dar una vida o una estrella, o mal, porque podemos perder vidas y va a tener seis Pokémon y puede estar súper mega hackeado. ¡Ostras! Pero no me lo esperaba así tan de repente. No me lo esperaba así tan de repente. Vale, menos mal que he curado, gente. Vale, vamos a ver a qué nivel están sus Pokémon. No me lo esperaba tan de repente el combate. O sea, me esperaba un diálogo o algo así, pero no. Ha sido súper en plan... ¡Pum! Cuidadito porque puede tener mismo destino. No sé si puede tener mismo destino este bicho, ¿eh? No sé si puede tener mismo destino este bicho. Vamos a hacer voz cautivadora y vamos a ver qué hace. Vale, somos más rápidos. ¿Qué tiene restos? Botón escape. Oh, interesante. Vale. Vale. Esto me ha servido para hacerme una idea de vuestra... ¡Raikou! ¿Qué dices? ¡No, no, no, tío! ¡Raikou, no! ¡No, gente! ¡Un maldito Raikou! ¡Ojo! ¡Es eficaz! ¡Haria burbuja! Me la voy a jugar aquí, ¿eh? Me la voy a jugar. Es eficaz, haría burbuja. No quiero cambiar y perder turno. Tox tiene muy buena defensa especial. Así que paz mental. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Un maldito Raikou. ¿En serio? ¿En serio? Vale, son dos hits que yo. Sea lo que sea, aguántalo. Colmillo rayo. Por favor, Tox. Lo aguanta, no te paralices. ¿No te paralices? ¡No! ¡Se amedrentó! ¿Cómo que se amedrentó, tío? ¿Cómo que se amedrentó? ¿Qué me estás contando? ¿Que me puede ir el loque? Vale, vamos a ir con Hai. Tengo que ir con Hai. ¿Puedo ir con Hai? Yo puedo ir con el Im, ¿eh? Ojito. Podría probar con el Im. Tío, ¿cómo se amedrenta? Ahí me puede ir el loque. Vale, vamos a ir con Hai. Como se mete otro paz mental. Tiene colmillo rayo. Pensaba que iría por lo especial, ¿eh? ¿Rugido? Joder, me quiere tocar las Castañuelis, ¿eh? Vale, el Im. Vamos a ir con Energibola. No ha sido mal cambio, ¿eh? Energibola. Vale, bien. Raikou fuera. Raikou fuera. Vanilux, tengo un Chimbo para ti. Vale, vamos allá. Cuidadito con Vanilux, ¿eh? No sé si puede tener Nevada. Vale, no planta la Nevada. Así que mejor. Avalanche, somos más rápidos. Chimbo es muy rápido. 2-2-5-2 en ataque. Madre mía, Chimbo. Madre mía, Chimbo. Vamos, quiero ganar una vida y una estrella, por favor. Madre mía. Quiero ganar una vida y una estrella. Un Tauros. Un Tauros. Le puedo jugar con High, realmente. Vamos a ir con High. Creo que lo mejor para ese Tauros es ir con High. Vamos a ir con Sorpresa, Juego Sucio. Le vamos a ir jugando tranquilamente. Ahí está. Vale, perfecto. Sorpresa. Le quitamos muy poquito, pero bueno. ¡Uy, se envenena! ¡Qué leches! ¿Qué lleva este Tauros, tío? Con la Toxisfera. Juego Sucio. Vamos a ir. Somos más rápidos. Vale, perfecto. Ahí está. Le quitamos bastante cara a susto. Nos baja bastante la velocidad, si no me equivoco. ¿Por qué se ha envenenado? Es simplemente cosa del randomizado, imagino. Ha tenido mala suerte este Tauros. A lo mejor. Juego Sucio. Vamos a ver si somos más rápidos. Super Poción. Vale, podemos curar. Podemos curar. No me disgusta que haya utilizado una Super Poción, sinceramente. Pogo Sucio. Le quitamos PS. Si el veneno le quita unos pocos más. Vale. Igual usa otra. No sé. Cornada, ¿Vale? Deberíamos aguantarlo bien. Vale. High aguanta muy bien por la parte física. High aguanta muy bien por la parte física. La habilidad es muy cheto de High. Por la parte física aguanta. Perfecto. Vale. Vamos a ver. No me esperaba este combate tan de repente, sinceramente. Pero de momento lo estamos solventando. Poltea Geist. Poltea Geist. Voy a seguir con High, creo yo. Vale. Vamos a ir con Juego Sucio. Protección. Es que me da miedo que tenga mismo destino, tío. Me da miedo que tenga mismo destino este bicho. Me da miedo que tenga mismo destino. Vamos a hacerle joya de luz. Son los más rápidos. Vamos a ver qué hace. Me va a agotar. Vale. Son los más rápidos. Entonces, Juego Sucio yo creo que lo debilitaremos. Y no creo que tenga mismo destino o haga algo así. Protección. Es que no me gusta nada este Poltea Geist, tío. No me gusta cómo me está jugando, eh. Vamos con Juego Sucio. Protección otra vez. Y le sale. Le sale el doble Protect. No pasa nada. No pasa nada. Tengo PPs de sobra. Me quedan nueve PPs. Haz otra Protección si quieres. Venga, Juego Sucio. Y a tomar por saco. Vale. Le quedan dos Pokémon, creo. Dos Pokémon. Vamos a ver qué Pokémon son. Mimikyu. Mimikyu. ¿Es tipo Hada Mimikyu? Ostras. ¿Es tipo Hada Mimikyu? Aquí viene la gran duda. Mimikyu va por lo físico. Así que vamos a aguantar con... Con Mimikyu, tío. Qué guapo está. Me encanta Mimikyu. Es un Pokémon que gusta mucho, eh. Vamos a ir con Joya de Luz. Simplemente para gastar el PP. A fila garras. Se postea de turno 1 Mimikyu. Aprovechando su habilidad. Madre de Dios. No estaré jugando yo contra un jugador online. Vale. Quitamos el disfraz. Vale. No sé si ahora va a ser más rápido. Ojo. ¿Y qué tiene vida? ¿Esfera o qué leches tiene? ¿Por qué ha perdido vida? Es que buena baza. Si el objetivo ya ha sufrido daño en este turno. La fuerza del ataque se duplica. Vamos a hacer juego sucio mejor. Afilagarras otra vez. Cuidadito, eh. Cuidadito. Puede caer Mimikyu, eh. De este juego sucio. Puede caer. Juego sucio. Bien. Mimikyu debilitado. Bien, 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 bien. Vale. Queda un Pokémon. High se lo está haciendo, eh. High se la está haciendo. Gotorita. Pues vamos a seguir con High. Vamos a seguir con High. Gotorita creo que es Psíquico puro. Creo que es Psíquico puro. Espero no equivocarme. Y vamos a ir con Juego Sucio. Juego Sucio a muerte, gente. Juego Sucio. Ahí está. Uf. Se ha quedado un PS. Lleva la Citrus. No, ¿qué valla lleva? Ah, vale. Se lleva la valla o hipnosis. ¡Oh, High lo evita! Buenísima. High, Juego Sucio. Y ganamos vida, gente. Ganamos vida y estrella. Seis vidas ya, eh. Combate muy importante. Perfecto. Seis vidas. Ahí está. Lo siento, Berto. Seis vidas y estrella muy importante. Sobre todo las estrellas también. Bueno, gente. Pues continuamos por aquí. Nos dirigimos a la ruta número 7. O al Bosque Oniria. No sé cómo se llamará. Creo que es el Bosque Oniria, si no me equivoco. Y toca nuevo Pokémon de ruta. Y eso siempre me gusta, gente. Ah, Bosque Lumirinto. Es verdad. El Bosque Oniria es de... Es de Pokémon Platino. Puede ser. Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente. ¡Ojo los Snorums! Los Snorums. Y aquí hay un Impidim, ¿no? Fijaos, si tocamos la lámpara se va corriendo Impidim, ¿no? O tenemos combate contra él. Vale, es un Snorum. ¿Os habéis fijado que era un Snorum? Vale, no lo voy a contar porque... No sé. Ha sido un poco random todo. Prefiero un Encuentro de Hierba y ya está. Más tradicional que este Encuentro Random. Así que, bueno. Primer Pokémon del Bosque Lumirinto es un... Bueno, un Tranquil. Un Tranquil, Tranquil. Un Tranquil, bueno. Bueno. Podría ser otro Pokémon, pero es un Tranquil. Vamos a ir con Escaldar. Detección. Ojito. Está el 38, al menos está leveleado. Eso sí. Al menos está leveleado. Me cago en el 38. Por eso no me cuesta casi nada levelear, en verdad. Porque los Pokémon salvajes están más altos que los de los Entrenado. ¡Oh! Bueno, gente. Pues no hay Tranquil, de momento. Vamos a proseguir por el Bosque Oniria, se llamaba. Vale, ahí hay un objeto. Vamos a intentar coger todos los objetos. Fijaos que aquí nos salen los Pokémon como por el Overworld, ¿no? Porque después de cada gimnasio tenemos una nueva zona desbloqueada en el Área Silvestre para capturar. Así que tendremos que ir a capturar también ahí. Vale, Chinchou. Cuidadito. Chinchou. Cuidadito con Chinchou. Que no es de fiar, ¿eh? Está el 33. Vamos a ir con nadie a burbuja. Vale, somos más rápidos. Vamos a ver lo que le quitamos. ¡Uf! Se queda un PS. Aquaro. Se ha quedado un maldito PS este Chinchou. Vale. Perfecto. Vamos a ir con Escaldar. Vale. Somos más rápidos. Ahí está. Escaldar. Y a tomar por saco Chinchou. Vale. Bien, gente. Bien. Bien, bien, bien. Bien, Dios mío. Bien. Tox sube de nivel. Eso me gusta. Vamos a ver qué tiene. Un Trevenant. ¡Uf! Trevenant. Vamos a ir con Ada. ¿Puedo ir con Hai? Porque Ada me da menos... Menos 100 de seguridad. Vamos a ir con Hai mejor. Es que Ada tiene muy malas defensas. Y justo Trevenant, si no me equivoco, va por la parte física. Y Hai está muy cheto por la parte física. Ya lo habéis visto. Vale. Cacheo. Me da las gafas de sol. Perfecto. Vamos a ir con Juego Sucio. La sorpresa no le afecta. Así que Juego Sucio. ¡Bum! Vale. Perfecto. Combatito completado, gente. Ya sabéis que en el combate, por ejemplo, en la ruta 6, me sacaron a Kyurem. Me sacaron a Kalirex. Me sacaron a Urshifu. Ah, que tiene 3 Pokémon. Tienen 3 Pokémon. Un Quilfix también. ¿Quilfix es un Pokémon rápido? El más rápido que mi Elimno, creo que sea. Pero ojito, eh. Puede tener autodestrucción este bicho. Cuidadito, eh. Cuidadito. Bola, bol tío. Soy más rápido. One hit que yo, por favor. Vale. Vale. Ahora sí, combatito completado. Bien, 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 bien. ¿Qué tiene esta parejita que están aquí en el bosque oscuro por la noche? Tangroath y Runericus. Cuidadito aquí, eh. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Le voy a hacer rayo hielo a Tangroath. Y sorpresa a Tangroath. Creo que sería lo mejor aquí, eh. Porque Tangroath me puede hacer algo a Tox y no quiero que me haga nada a Tox. Vale, perfecto. Nos quitamos de en medio a Tangroath. Que es el que me molesta. Y a ver qué hace Runericus. Puede hacer terremoto o algo así, pero... Yo qué sé. Tajo un brillo. Ojito, eh. Me voy a quedar así. Me voy a quedar así. Creo que es lo mejor. Vale, a Tizar. Ok. Hay, es que aguanta por la parte física un montón. Vale, saca a Golbat. Ok. Vale, ahora estamos mejor, gente. Ahora estamos mejor. Vamos con rayo hielo a Golbat. Y vamos con juego sucio a Runericus. Y ahora estamos mejor. Ahora ya no tenemos a Tangroath que nos podía hacer ahí un Megagotar. Algo que nos molestara a Tox. Aunque Tox tiene muy buena... Aunque Tox tiene muy buena defensa especial realmente. Pero por si acaso. Vale. Ahora se van a ir turnando... Se van a ir turnando las habilidades. Colmillo veneno. Cuidadito, cuidadito. Rayo hielo. Y Golbat. F. Vale. Perfecto. Justo lo que queríamos. Ahí estamos. Ahora sube de nivel. Y a Zumerril. Solo le queda a Zumerril, ¿no? Puede tener rodar, ¿eh? Eso no me gusta. Vamos a ir con Escaldar. Y vamos con juego sucio. Y espero que caiga. No creo que me pueda hacer nada. Cuidadito con este Zumerril, ¿eh? No tiene absorbe agua o cosas así. Cosa que me preocuparía. Aquaro. Vale. Cuidadito con este Zumerril. Fijaos lo que le hemos quitado del juego sucio, ¿eh? No le hemos quitado nada, tío. Menos mal que somos dos. Menos mal que somos dos. Juego sucio. ¿Veis? Ahora el Tajo Umbrio a lo mejor hubiera sido interesante, pero tampoco, ¿eh? Vale. Y a Zumerril fuera. Vale. Bien. Combate doble superado, que pueden ser combates complicados. Ahí está. Perfecto. Perfecto. El Im sume al 45. Quiero aprender Spora. Ojito. Me voy a quitar Rayo. Me la voy a jugar ahí un poco, entre comillas. Aristócrata Consuelo. Klawitzer. Uf. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No me gusta nada Klawitzer. Vamos con área Burbuja. Podría sacar a El Im, pero El Im no me da demasiada confianza. Y es que... Madre mía. A fila garras, ¿eh? Madre mía, lo que quita con área Burbuja mi querida Tox. O mi querido Tox. O mi querido Tox. Realmente, mi querido Tox. Vale. Perfecto. Área Burbuja. Y vamos a ver... ¿Qué más tiene? Vamos a ver qué más tiene. Tiene dos Pokémon, si no me equivoco. Perfecto. Un Persian. Sacamos a Persian, gente. Persian contra Persian. Persian. Venga, va. Persian contra Persian. Que gane el mejor. Persian contra Persian. Venga. Saca a Persian. Ahí está. Vamos con sorpresa. Bueno, el mío le saca bastantes niveles. Eso es verdad, ¿eh? Vamos con un juego sucio. Adiós, Persian. Parecía que el mío era algo mejor, ¿eh? Parece que el mío era algo mejor. Vale. Vale, perfecto. Neal sube de nivel. ¡Uh! ¡Bola Sombra! Le voy a quitar Garro Umbría porque va por lo especial. O sea, comparar el ataque físico con el ataque especial. Le voy a quitar Garro Umbría. Vale, gente. Y llegamos a Pueblo Plie. Pueblo Plie. Ahí está. Llegamos a Pueblo Plie. Perfecto. Donde está el quinto gimnasio ya, ¿eh? Quinto gimnasio. Chetísimo, gente. Chetísimo. Vale. Vamos a curar. Voy a revisar la tienda. Y no sé si habrá combate contra Paul antes del gimnasio. ¿O qué? ¿O cómo estará el asunto? Vale. Curamos. La tienda es la misma. ¿No? Con el tubérculo. Al último. Vale. Perfecto. Vamos a salir. No sé si estará Berto. Estará Roxy por aquí. Uy. ¿Y este hombre? ¿Qué le pasa? Quiere ser un Pokémon este hombre. Vale. Perfecto. Quiere ser un Pokémon. Pero no sé. Aquí había como una misión, ¿no? O algo extraño. O había una niña... Así era la niña esta que en verdad estaba un poco... Rip. No molestes. ¿No ves que estamos hablando? Vale. Perfecto. Esto era un poco lo extraño. ¿Qué leches? Voy a capturar en el Bosque Lumirinto. Vamos. Bosque Lumirinto. Un Solrock. Ojito, ¿eh? Ojito. Solrock me gusta. Es un Pokémon que no se ve mucho, pero me gusta Solrock. Me gusta. Está el 38. Ojito. Vale. Vamos con voz cautivadora. Roca afilada. Pues que fijaos lo que me quita, tío. Fijaos lo que me quita. Vale. Le hemos quitado bastante. Le podría tirar Ocasobol. Voy a probar Ocasobol. Venga. Ocasobol. No falles, porfa. Ocasobol. Uno. Dos. Tres. Y ha atrapado Solrock. Bueno, así también le damos emoción a las capturas, ¿eh? Porque en las capturas podemos perder una vida. Podemos perder Pokémon también. Tox sube de nivel. Eso me gusta. Bozarrón. Vamos a conservar. Sí. Vamos a conservar mejor. Vale. Perfecto. Solrock es un Pokémon que me gusta, ¿eh? Me gusta, sinceramente. Es un Pokémon que no se ve mucho, pero a mí personalmente me gusta. Solrock y Lunatom me molan. Se va a llamar Debo. Ahí está. Debo. Perfecto. Vale. Me he venido aquí a Ciudad Pistón a curar, ¿vale? Y hay dos tiendas. Así que vamos a ver esta tienda porque estará randomizada también. Ah, no. Es la misma tienda. Pero tiene Master Balls. Voy a comprar una Master Ball, ¿vale? Porque me gasté una en el IMP. Vale. Perfecto. Una Master Ball. Nada más. Y vamos a capturar en una nueva zona del área silvestre. Y esa nueva zona va a ser esta, ¿vale? El lago Milotic Sur. Vamos a ir hacia ahí. Vamos a ir hacia el lago Milotic Sur. De hecho, vamos a pescar. No sé si puedo pescar. Creo que sí que puedo pescar en el área silvestre. No sé si puedo pescar. No estoy seguro. Pero espero que sí. Vamos a ver. Hay que ir a un nuevo Pokémon aquí. Vamos a ver si podemos pescar. Así que sea un poco más randomizado, por así decirlo. Un Linón. Como mala. Vale. A ver si aquí puedo pescar por algún sitio aquí, ¿no? Ojo, ¿qué es esto? Minseta, ¿vale? Un Carbodor. ¿Puedo pescar o no? No me dejan pescar aquí. No me dejan... ¡Oh! Growlite de Hisui, gente. Vamos a atraparlo. Claro que sí. ¡Oh! Growlite de Hisui. Fijaos cómo mola, tío. A mí personalmente sí que me gusta. Hay gente que no le gusta nada. Esta forma. Pero a mí sí que me gusta Growlite de Hisui, ¿eh? Vamos a ir con acaso Gol. Ya sabéis que si me sale una forma Hisui, pues la puedo atrapar. Además de que, pues ha salido el primero de la hierba, por así decirlo. Quería... Sí que es cierto, pescar. Pero como no me... No salía nada. O sea, no me salía para pescar cerca. Pues, no sé. Capturamos este Growlite de Hisui. Que creo que puede ser bastante interesante. Y al final será más fácil con la Super Ball. ¡Ojito! Ahí está. Growlite capturado. Además que es tipo fuego-roca, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahí está. Perfecto. Growlite de Hisui capturado. Perfecto. Vamos a ponerle mote. Claro que sí. Fijaos. Fuego-roca, ¿eh? Vamos a ponerle mote. Y se va a llamar Samu. Un saludito para Samu también. Ahí está. Samu. Perfecto. Bueno en ataque. Ojo. Y malo en defensa. Pero no sé si es más atacante. Parece más atacante físico, ¿no? Tiene más ataque que ataque especial. Tiene absorbe fuego. Bueno. Interesante. Y tiene aullido, mordisco, rueda, fuego y refuerzo. Bueno. Habría que levelearlo, ¿eh? Habría que levelearlo. Ahora sí que sí, gente. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dejar un pedazo de like. Suscribiros y activar la campanita. Ya sabéis. Mañana a las 18.30. Hora Española. Episodio, como siempre, de Pokémon Ultra Espada Raijilog. Así que no me enrollo más. Muchas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!